Hoy en día trabajar en la casa, el home office, es una cosa súper necesaria. Pero eso ha significado que los espacios que tenemos empecemos a compartirlo, como en este caso living, oficina y de repente le restamos privacidad a la oficina y al living. Pero hay una solución muy buena para eso y es un separador de ambiente. Vamos a construir uno y lo vamos a poner acá y además vamos a decorar ese rincón que ya está bonito y lo vamos a dejar más bonito. Va a quedar un rincón espectacular. Este separador de ambiente va a constar de tres tableros, los cuales vamos a unir con unas bisagras. Va a tener 1,70 m de alto y 1,35 m de ancho. Puede que de repente la gente diga va a ser un poco pesado para moverlo, le vamos a poner ruedas además. Ahora, si no me entendió nada de todo esto, voy a bajar un PDF donde está todo explicado, usted ya sabe dónde, en hum.cl. Así que despejemos el área de aquí y empecemos a trabajar. Vamos a usar terciado marino de mueblista de 18 milímetros y todos los cortes los hicimos en la tienda. Vamos a necesitar tres cortes que tiene 1,65 m x 45. Además, pedimos cortado 8 trozos de 10 x 35, que va a ser para las repisas que le vamos a poner a esta decoración que lleva nuestro separador de ambiente. También dos trozos de 10 x 6 y un trozo de 35 x 6. Ya, lo primero que vamos a hacer, vamos a redondearle las puntas a cada uno de los tableros para que sea un tablero más suave, ¿no es cierto? Y para eso podemos hacer una línea y después cortar después con la sierra caladora, pero para que nos quede perfecto, vamos a usar una taza, un jarro en este caso, lo vamos a poner ahí en la esquina y vamos a marcar la línea. Igual, eso va a quedar a 3 cm y a 3 cm de la esquina, o sea, si uno quiere el dato más técnico. Hagámoslo. Una técnica de los carpinteros es marcar la línea que uno va a cortar con la sierra caladora con un cuchillo cartonero, entonces así, cuando va cortando, la superficie del tablero no se astilla, sino que el corte sale perfecto. Ya, vamos a cortar entonces con una sierra caladora, vamos a firmar el tablero al mesón para que no se nos mueva tanto. Estas prensas son fantásticas. Y la sierra caladora, pero usted ya sabe cómo es la cosa, ¿no es cierto? Guantes y anteojos para protegernos, las manos y la vista son muy necesarios. Ya, pues una vez que tenemos todas las esquinas bien redondeaditas, vamos a afinar eso con una lija de 120. Usamos una lija manual, como es un tramo tan chico, no nos complicamos con la sierra caladora. Ven, así tiene que quedar, todos los bordes redondeados y bien suavecitos. Y ahora entonces vamos a hacerle unos agujeros aquí que van a ser parte de la decoración. Vamos a hacer 15 agujeros, 5, 5 y 5, y los vamos a distribuir cada 20 centímetros, 1, 2, 3, 4, 5 y lo vamos a poner uno al centro, a 22,5 centímetros, una corrida digamos y la otra va a estar a 11,25 y la otra a 11,25 desde el otro extremo. Entonces así vamos a tener esto bien dividido. Ya, pues vamos entonces a perforar todos los joyos, vamos a usar una broca de paleta de 18, ahí está, y empezamos a perforarla. La técnica aquí es no espillar la madera por el otro lado, entonces cuando uno vaya perforando, vaya con cuidado y vaya tanteando aquí atrás y cuando aparezca la punta de la broca, da vuelta al tablero y entonces ahí hace el agujero. Bien, aquí está nuestro tablero con todos los joyos, los otros ya están listos ya. Ya tenemos los agujeros hechos, entonces ahora vamos a lijar, cosa que la superficie quede buena al tacto, ya habíamos dicho que la madera suavecita es mucho mejor. La lija 120, ¿qué es la que más sirve en realidad? Como hemos usado una lijadora, que tenemos un ruido ahí permanente, fuerte, que se yo, voy a empezar a acostumbrar, a ver si me acostumbro, digamos, a usar audífono. Por supuesto mascarilla y antiparra es fundamental. Vamos a darle un acabado de un barniz de poliuretano, lo bueno de este poliuretano es que va a hacer agua, prácticamente no huele, entonces no es dañino y no necesitamos usar mascarilla. Vamos a usar una brocha de 2 pulgadas y el poliuretano uno empapa la brocha y lo extiende de una y se va haciendo líneas así, continuas, no pasar así como acostumbra pintar uno con cualquier pintura. Ahora vamos a poner las ruedas, pero para eso tenemos que poner la base, porque esto es muy angosto, una base donde poder atornillar la rueda. Entonces, los tableros de los extremos tienen una base chica, son 10 centímetros y el que va al centro tiene una base más grande, porque tiene 2 ruedas, que es de 35 centímetros. Pero antes voy a lijar todas las esquinas de estos listones porque están muy filudas, entonces hay que suavizarlo un poco, siempre es mejor trabajar con madera así suavecita al tacto. La idea es que esta base quede bien centrada en el tablero, ¿no es cierto?, entonces vamos a marcar ahí a 2 centímetros porque esto tiene 6, vamos a marcar ahí a 2 centímetros y aquí también, y esa va a ser mi guía cuando me apoye en el borde del tablero, ¿ya?, para que me quede derechito. Y también voy a hacer a 2 centímetros de los extremos un agujero con una broca avellanadora y eso es lo que voy a atornillar al tablero, ¿ya?, así que marquemos bien. Esta pieza es más larga, ¿no es cierto?, entonces vamos a poner además un tornillo al centro para que tenga alta estabilidad. Bien, vamos a partir por el tablero del centro, el que lleva entonces el soporte para las ruedas en largo y nos falta hacer una marca todavía, porque esto va a ir aquí, ¿no es cierto?, pero ¿dónde lo vamos a instalar?, a 5 centímetros desde el borde, de un lado y a otro marcamos para que nos quede ordenado. Vamos a usar cola fría entonces que vamos a colocar aquí en el canto de este. Por ahí vamos armando nuestro separador de ambiente, faltan poner las ruedas, vamos a poner los mismos soportes para las ruedas de los otros dos que nos faltan y continuamos. La idea es que las pongamos simétricas, o sea, que esta medida de aquí sea la misma que acá, ¿no es cierto?, cosa que esto se vea homogéneo y vamos a marcar entonces una línea a 5 centímetros desde el borde y lo mismo aquí al otro lado, yo aquí tengo una raya hecha ya, ahí están los 5 centímetros, ahí marcamos entonces y esa es mi guía para poner la rueda, tenemos iniciado nuestro primer hoyo y ahí lo ponemos, ¿ya?, aquí vamos a marcar a 3 centímetros, así nos va a quedar entonces centrado. Vamos con las bisagras, vamos a usar estas bisagras que son L100 de 2 y media pulgada y van a ir ahí, ¿no es cierto?, esta va aquí y la otra lo mismo ahí arriba, a qué distancia la vamos a separar desde la base hasta arriba, lo mismo desde el extremo superior hacia abajo, 20 centímetros le vamos a poner, ¿ven?, vamos a repetir el proceso ahora al otro lado, pero la idea es que esta hoja se abra hacia el otro lado, entonces si pusimos la primera bisagra en un sentido, esta va para el otro lado, marcamos igual 20 centímetros, centramos bien y atornillamos esto. Ya, pues finalmente conseguimos poner todas las bisagres, ustedes ya se acuerdan ya, una para allá y otra para acá y conseguimos que el biombo se parara bien y funcionara y si usted se fija, vamos a bajar los anteojos acá, esta cosa funciona bastante bien porque yo lo puedo mover a donde quiera y puedo darle toda la amplitud que me aguanten las ruedas, digamos que no se caiga, pero ¿ven?, esta cosa funciona a todos lados, así que, ¿qué sigue ahora?, vamos a cortar los palitos que van metidos acá, que son unos tarugos gordos y así empezamos a decorar esto y después seguimos con la parte del escritorio, que también es interesante, vamos a hacer una pintura muy bonita ahí. Estos agujeros que hicimos acá es para poder pasarles unos trozos de 22 centímetros de esta barra de cortina, que también tiene 19 milímetros, pasarlo por acá, esto tiene 18, lo vamos a lijar un poquito y va a entrar apretado. ¿Por qué dijimos 22 centímetros? Porque como esto tiene casi 2 de espesor, la idea es pasarlo entero para adentro, dejar 10 centímetros asomados y poder hacer unas repisas ahí que las podamos cambiar cuando queramos. Entonces, cortemos todos los palos que nos alcance en 22 centímetros y los vamos a lijar para que entre en su ADN. ¿Ven? Este era el efecto que queríamos lograr con los palitos, no todos los agujeros tienen que llevar palos y nosotros vamos armando lo que queremos. Aquí donde pusimos doble es porque queremos hacer repisas, ¿se acuerdan que teníamos estos palos? Estas tablas que son de 10 x 35, bueno, es para hacer unas repisas así. Y lo mismo que hacemos aquí, se hace al otro lado también, ya les voy a mostrar, ¿ya? Porque se puede replicar esto de las tablas a los dos lados, ¿ven? Esta es la idea. Usted puede poner más tablas acá, de aquí puede colgar maceteritos, no sé, lo que suele ocurre es a gusto suyo. Así que es fantástico con esto, lo vamos a dar casi por terminado, tenemos que decorarlo y vamos a hacer lo que teníamos que hacer al otro lado del escritorio. Ahora vamos a armar lo que es el escritorio y le vamos a poner algún caché especial. Entonces, vamos a pintar este fondo acá, pero no vamos a hacer una cosa cualquiera, sino que vamos a hacer una línea recta aquí y una semicircunferencia con un color distinto al de la pared. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer eso? Queremos que esta pintura llegue hasta la misma altura del hongo, que tiene 1 metro 73 de alto, ¿cierto? Y quiero que mi semicircunferencia tenga un radio de 50. ¿Por qué de 50? Porque es la mitad del escritorio, ¿ya? Entonces, este punto del centro lo proyecto aquí, ¿ya? Y vengo con un compás o con una línea que tiene 50 centímetros de largo y trazo un semicírculo acá y de ahí tiro dos líneas rectas hacia abajo. Con la ayuda del nivel y la winch en medir, marcamos un metro 23 aquí y tiramos esta línea vertical. Y lo mismo hicimos aquí al otro lado. Entonces, todo esto de aquí adentro es lo que vamos a pintar. Para no corrernos, para no pasarnos la línea, cinta de enmascarar aquí y cinta. Elegimos este color Green New York, de la pintura, de la marca Color, del modelo Schalke, que es esta pintura, así que tiene una terminación comotizada, mate, así que le vamos a dar un fondo muy bueno para el escritorio. Ya, pues ahora esperamos un rato nomás y traemos las cosas y decoramos. Antes, en la que esto esté seco, sacamos el masking como hayamos dicho. ¿Qué les parece cómo quedó? Finalmente le agregué un par de retizas. Están blancas, está bien, pero si quiere pintarla al mismo color del fondo perfectamente lo puede hacer. Dejé el escritorio, que es una mesa súper piola, me gusta, pero este sillón está fantástico ahí, así que súper cómodo. Y ya sabe lo que tiene que hacer, pues suscríbase al canal, ya está viendo esto y le encantó. Active la campanita y le va a empezar a llegar un montón de contenido que nosotros generamos para ustedes, para su casa, para que se entretenga y disfrute. Todos los materiales y todas las cosas que nosotros usamos acá los encuentras en las tiendas de Sodimac a través de la app o si no en Sodimac.com.